A lo largo de la vida en pareja, las relaciones sexuales van cambiando en función de la edad y la afectividad entre ambos. Nacho Turnel, mediador familiar y autor del libro Emparejarte, nos descubre qué perspectivas de nuestras relaciones sexuales podemos tener a lo largo del tiempo. Yo cada vez pienso que es más importante en la relación de pareja, porque no es que antes pensara que no era importante, pero ¿por qué digo esto? Porque verdaderamente es el valor añadido, es algo exclusivo de él y de ella, es un ámbito donde solo están ellos dos, lo que solo le doy a él, lo que solo le doy a ella, donde solo estamos tú y yo juntos. Entonces esa exclusividad, ese carácter tan propio de los dos hace que sea un elemento que si falla, que si lo arrinconamos, que si lo barremos debajo de la alfombra, como algo que dices, bueno, en esta época es que estamos muy cansados, estamos muy, o no sé, o situaciones del tipo que sea. Evidentemente hay situaciones muy concretas, un posparto, un embarazo avanzado, lo que sea. Hay momentos donde evidentemente una enfermedad, un lo que sea, pero en circunstancias ordinarias no se puede dejar de lado, porque es el modo, es el lubricante, es el aceite. Ese aceite que hace que se desliza por toda la maquinaria y hacemos que los engranajes no chirrien, que todas las piezas de la máquina vayan funcionando con soltura, con fluidez. Entonces no lo podemos nunca dejar de lado. Por supuesto, como dices, a lo largo de los años va teniendo distintas expresiones. Tampoco nos engañemos, una relación sexual de una pareja principiante es infinitamente peor de lo que una relación sexual de una pareja con 10 o 12 años de recorrido en sus relaciones. ¿Por qué? Porque se conocen más, porque están más cerca, porque están más compenetrados. En lo físico también, en lo físico, en lo psíquico, perdón, en lo espiritual, en todos los ámbitos, pero en lo físico también. Entonces también hay que poner ilusión en eso, porque a veces las parejas jóvenes, sobre todo, se van... Es verdad, hay grandes chascos con las primeras relaciones sexuales, no recién casados. Bueno, esto es un petardo, esto es un desastre, no está funcionando bien. Oye, ¿quién te ha dicho que estas dos maquinarias tan complejas como son dos cuerpos humanos acompasarlos en ritmos, acompasarlos en que se acerquen al orgasmo de una manera más o menos acompasada, paralela, cercana, que disfruten los dos, que se sientan los dos bien antes, durante y después? No es nada sencillo. Entonces, es un trabajo maravilloso, es un baile, es un acompañamiento muy delicado, muy necesitado de comunicación, de hablarlo todo mucho, y de hacer que aquello vaya siendo cada vez más algo que nos haga gozar y disfrutar, pero no solamente en el plano del placer sensorial y sexual, sino en la entrega que supone, en la fusión de cuerpos que supone, y en la unión tan íntima que suponen entre él y ella. Entonces, claro, descuidar esto, estamos descuidando una parte, como digo, que cada vez se me hace más evidente, que es enorme de la relación entre los dos. Entonces, hay que atenderlo, hay que cuidarlo, hay que abordarlo, hay que hablarlo, hay que hablarlo mucho, no pasa nada. Es decir, también digo siempre esto, que parejas hechas y derechas, personas adultas y muy inteligentes, muy capaces, pues tienen problemas para hablar de esto, les da vergüenza, y no porque haya tabú eso, sino yo creo que porque hay un pudor que a veces, claro que es bueno, pero que hay que saberlo hablar, ¿no? Esto me gusta, esto no me gusta, prefiero esto, no lo sé, me he sentido así, me he sentido asado. Todo esto es fundamental. Entonces, que lo hablemos y que lo custodiemos como una perla en la relación es algo que tampoco podemos perder de vista.